Chaca, 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 mami, chaca, que tu mamá te compró. ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo llama? ¿Cómo llama eso? ¡Mamá te compró! ¡Oh, my God! ¿Quién te compró? ¡Popi! ¡Popi! ¡Mami, ven a ver a la Poppy! ¿Qué es eso que le ha comprado? Una caja. ¿Caja de qué? Una caja para meter los juguetes. ¡Oh, my God! ¡Mamá, Yeli! ¡Mira! ¡Ve! ¡Fue a sacar la foto de la mamá! ¡Ven! Se cayó por allá. ¡Mira, Kiki! ¡Mírala, Kiki, que te compró! ¡Ay, qué lindo! ¡No hay tanta loquera! ¡Qué bueno! ¡No se la puedo ayudar! ¡Mira! ¡Mira, mamá! ¡Ven acá! ¡Curis, look! ¡Cuch! ¡Mara! ¡Qué lindo lo que le compró su mami! ¡Oh, my God! ¡Llévatelo, María! ¡Llévatelo! ¡Dile a Vicky que no, que no quiere ella! ¡Ok, ven! ¡Bye! ¿Y el otro qué es? ¡Eso es una pizarrita! ¡Mmm! ¡Mamá, Yeli! ¡Mira, para que guarden los juguetes! ¡Popis! ¡Popis! ¡Los popis! Se va a ver la película.